Ropa deportiva, hola, ropa deportiva, ahí está, para entrenar, algún día volver a entrenar Y hay colores súper chéveres, miren, ah, este es para chicos Este es para chicos, y a tanto que se quejan los hombres que no hay así, hay ropa para chicos también Así que si le quieren regalar a sus enamorados, vienen y les compran acá Miren los vividis monstruos, y por acá el área de entrenamiento Ahí está Entrenando siempre sin exagerar, no se pongan brutos tampoco Pero siempre regias también, regias y regios Miren esto de acá, qué lindos Esto de acá es como para ponerlo encima del top, fresquito, para entrenar Súper suelto, claro, te tapa acá, si no quieren que se les vea Los topsitos Ah mira, tienen 10% de descuento en la primera compra, presentando este volante Así que vengan al stand ¿Qué stand es este? Cuenta Rapito para bebés Ahora, mi stand está al... Uy, qué rico, miren esto, miren los postres Estos postres son buenazos, yo ya los he comido en otra feria, en el Jockey, creo que estaban Esta feria es la feria... Miren qué paja esto, ay, yo me tengo que hacer esto con mis hijas Miren los retratos Miren qué lindas las caricaturas, hola Miren las caricaturas, qué lindas ¿Esto tú lo has hecho? Un monstruo Miren esto de acá Acá están dibujándola, miren Oigan, me voy a hacer un retrato con mis hijas en estos días, voy a traerlas Me encanta Está hermoso un capo, miren el chico, miren O sea, pueden hacerse caricaturas y también retratos, tal cual la foto que acá les... Que parece una foto, en verdad, lo que les acabo de enseñar, pero en realidad no lo es En realidad, el señor es acá el que los dibuja, o sea, un arte total Ustedes pueden encontrar... Ah, estos son buenazos Oye, qué emocionante Hay demasiadas cosas Miren Acá son los helados ¿Cómo se llaman? Hola Helados Ah, los hacen... Claro, sí los he probado buenazos son esos helados ¿Cuántos están? 10 soles, 12 soles Miren, los hacen en el momento los helados Estos son buenazos, para los que no han probado, tienen que venir La feria queda... Hola Creo que alguien acaba de aparecer en... Voy a saludar para I Wanna Be Influencer I Wanna Be Influencer Ok, vamos a mandarle un saludo a I Wanna Be Influencer, que me acaba de intersectar por acá Gracias Mira, acá están los chicos Este... ¿Qué? ¿Saben qué? La onda de esto está muy chévere La gente está... Te está vacilando con la gente ¿Estás viéndome? ¿No, no? ¡Daisycitas! Hemos llegado a mi stand Está al costado de los helados Y al costado de un stand que se llama Ando Ando Creando Que está monstruo también ¡Daisy, ya lo corté! Miren, este stand está al costado de él Aquí vienen y pueden pintar, ¿no? Los chicos pueden venir a pintar Miren las muñecas LOL que están tan de moda Es un lienzo Y los chicos vienen y pintan Miren qué bonitas Hay alcancías Miren, si quieren pasar el rato Vienen, les dan su mandil Les dan su lienzo O su alcancía Pintan Se quedan acá un ratito Se entretienen los chicos Y se lo llevan Se lo llevan a su casa ¡Qué monstruo! Miren Y al costadito de ellos estoy yo Ahora, ¿qué tenemos por ahí? Voy a enfocar las prendas Miren lo que tenemos acá en el stand Stand Andrea San Martín Miren lo que tengo acá Miren estas faldas tan lindas Están 50 soles Miren las blusitas No saben la delicadeza que son Porque son hechas a mano Acá tenemos un atrapasueños Miren estas blusitas hermosas Miren El vestidito Miren esto Miren todo lo que hay Miren las falditas Súper Ahora, seguimos con los lentes Que sale calientito, casero Porque están muestras para las fotos Por acá tenemos Mis adornos Mis perfumes Que ya se están Ya último Se acabó No hay más Por acá tenemos Las pulseritas Y miren estas pijamas Ojo con estas pijamas Son pijamas Algodón 100% pima Acá está, miren Esta es la nueva colección Que ha salido Está monstruo Es suavecito, suavecito Que no saben lo rico que es Es buenazo Miren todos los diseños que hay Miren 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 los diseños de navidad El cerro loco Miren estos muñequitos Que también son hechos a mano Bueno Estoy aquí en el Mariangola Centro de convenciones Mariangola Ahora si quieren llegar Se pueden dar una vuelta Pero si quieren llegar De frente a mi stand Pueden entrar Tengo talla 2 Talla 4 Talla 6 Talla 10 Me parece que también hay Hay pocas Pero hay Bueno Ya escucharon Barreto va a estar aquí En el escenario Va a estar tocando Cantando En Va a estar tocando Cantando aquí En la superferia Se me va a apagar La batería Pero miren esto Acá vamos a hacer La presentación De descubriendo con Neito Para todos los chicos Va a estar monstruo Miren Mi gente Mis instachismosas Ya se conectaron Las instachismosas De instarándola Mis tabú Bueno Acá va a estar Barreto Donde estamos En el centro de convenciones En Mariangola Estamos hasta las 10 de la noche Desde las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche Vamos a estar acá Todos Desde lunes La feria va de lunes O sea Hoy 17 Hasta el 26 de diciembre Así que vengan De 10 a 10 Van a venir Van a comer Van a pasar el rato Van a jugar Van a pintar Van a escuchar conciertos Van a ver juegos Sorpresas Y un montón de cosas Para que puedan comprar Los voy a dejar Porque mi batería Se está acabando Pero ya saben Que aquí estamos Esperándolos Les mando Un beso Inmenso Vamos a estar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está Tilsa también con sus! Ya, está Tilsa, está Lisette, está Zumba, estoy yo y están un montón de marcas con cosas súper chéveres. No se paga la entrada, esa es la parte más chévere, no tienen que pagar la entrada. Vienen, la pasan bien, disfrutan de los conciertos. Me encanta porque ahora que yo no tengo tiempo para bailar, miren, sin querer, queriendo, estoy disfrutando acá, trabajando, vendiendo, disfrutando. Y entonces, a la chica que se enamoró de, que 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 la chica que se enamoró de esta noche, y quiere dedicar la educación, pero él me dice, conmigo, no la van a cantar. Y yo, yo también creo que no la van a cantar. No se la sabe. Y siquiera empezamos. No se la sabe. No se la sabe. Seguí, yo amo Never let me see a Go, I'm here Seguí, yo amo Never let me go No, 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 no No, 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 no